Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en nuestro municipio un cultivo hidropónico de marihuana y ha detenido a tres hombres acusados de delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La operación comenzó cuando un agente fuera de servicio se percató que dos personas estaban manipulando violentamente la cerradura de la puerta de acceso a una vivienda. Tras preguntarle sobre esta circunstancia, se detectó un nivel de nerviosismo fuera de lo común, si bien una de estas personas manifestaba ser el morador de la citada vivienda. A partir de ahí se iniciaron las comprobaciones necesarias sobre la titularidad de la misma, descubriendo finalmente que del interior de la vivienda emanaba un fuerte olor a marihuana, por lo que se iniciaron los cauces judiciales para el registro de la misma. En su interior se encontró un cultivo clandestino que albergaba una plantación de 375 plantas de marihuana y que ocupaba las dos plantas de la vivienda. La plantación contaba con un sofisticado sistema de cultivo con focos halógenos, sistema de ventilación, aparatos de aire acondicionado y sistema de riego. Para abastecer el invernadero de corriente eléctrica manipulaban además las instalaciones con enganches ilegales a la red mediante una manguera que era conducida hasta un contador general eléctrico permanentemente camuflada y empotrada en la pared, por lo que también se les imputaba este delito. Los tres detenidos, el propietario del inmueble, el morador y el encargado de realizar diversas actividades vinculadas al cultivo ilícito, fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos. La intervención ha sido realizada por los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Orihuela. C diemcha de la Comisaría de Policía Nacional de coolante eléctrica. C diemcha de la Comisaría de Policía Ving corrida con cargos C diemcha de la Comisaría de Policía colpada y se lesione en laática ilegales a suave, specialidade la Comisaría de Policía Nacional de long cab pasta